La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados Canirac en Cihuatanejo, Rebeca Faría Salazar, declaró que los restaurantes vienen presentando desde el pasado viernes una disminución en el consumo por la restricción que estableció el gobierno de Guerrero con la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas después de las seis de la tarde. Del 30% del aforo total permitido en los restaurantes, como se estableció en el periódico oficial del Estado, solo han registrado un 20% de la presencia de comensales, principalmente en el turno nocturno, porque los usuarios prefieren no asistir con la advertencia que ya no pueden consumir bebidas alcohólicas. Exactamente, obviamente sí ha disminuido desde el principio, bajó mucho el turismo y sí disminuyó así el viernes pasado, pero muchísimo, entonces la gente ya prefiere muchas veces no salir que saber que no pueden tomar bebidas con los alimentos. Explicó que ha recibido llamadas por parte de los agremiados a la canina quienes no están de acuerdo con la medida, principalmente quienes tienen licencia de funcionamiento de alimentos con bebidas. Comentó que buscará entablar pláticas con las autoridades para buscar la manera que no se ven afectados los agremiados. Los alimentos con bebidas, lo que dice la licencia de funcionamiento, no es que vayan nada más como a estar tomando, de hecho no lo permitimos dentro del gremio, se les deja muy claro de que debemos de cuidarnos, de que debemos respetar las reglas, entonces esa es la inconveniencia que alguien llega a cenar, quiere pedir una cerveza o algo y es donde ellos no están de acuerdo, pero bueno, pues es algo mínimo que tenemos que dialogar con el gobierno para que todos estemos trabajando acorde a... Bueno, yo considero que vamos a ver cómo se maneja esta semana, pero de que siempre hay diálogo con el gobierno municipal, eso sí es claro, siempre nos atienden y responden a nuestras... Para Meganoticias, Ruth Sánchez.